Un día muy esperado por toda la ciudad, por la gestión, creo que por todos y por mí también, como vecino más, queríamos que la obra, por lo menos que esta etapa llegue a su fin, no nos olvidemos que hemos iniciado la gestión, con esta obra ya con tiempo de paralizada, haber conseguido fondos era muy difícil porque golpear una puerta para buscar plata para un proyecto, que el proyecto ya está iniciado, licitado y está incluso ejecutado en parte, es muy difícil, entonces ha sido un gran trabajo destrabar fondos para poder terminar la obra. Entonces es un día de enorme satisfacción, bueno, hasta que finalmente el 9 de octubre pasado hemos logrado reactivar y reiniciar la obra y desde ahí, a pesar que salieron a decir que no la íbamos a terminar, a pesar que salieron a decir que era solamente promesa de campaña, acá está, la hemos terminado y estoy eternamente agradecido a todos, fundamentalmente al gobernador Cardo Morales, que entendió que esta obra debía hacerse y nos acompañó a todo momento. Es una primera etapa, ¿no? Es una primera etapa porque una segunda etapa contempla lo que es el resto de la avenida, la pavimentación del resto de la avenida, como también de lo que son los caños que van por abajo, ¿no?, cloaca y agua, la iluminación, la puesta en valor, hoy se inaugura esta primera etapa que son 800 metros lineales y se trabajó. El recambio de la cañería, lo que es la pavimentación, que no es tampoco simple, ¿no? Son 800 metros lineales, pero por 10 metros de ancho que tiene esta avenida, así que no es poco. Más la iluminación LED, sin duda que también tuvimos que hacer obras accesorias, ¿no?, porque hicimos alcantarillados de la misma avenida, pero también hicimos obras en los que son las arterias accesorias que se iban deteriorando cuando se dejó de usar esta avenida y se usaron las avenidas o las calles accesorias. Entonces, estuvimos trabajando permanentemente y hoy hay un día de fiesta para todos los vecinos. Y bueno, vamos a ir por 30 cuadras más acá, con varias avenidas, que son Facio, Ledesma y Valderrama, que estaban dentro del programa de pavimento del programa provincial, así que, pero van a haber obras en todos los municipios, así que bueno, estamos apostando, no vamos a dar un paso atrás con el tema de las obras. He hecho gestiones desde hace un mes que vengo, bueno, ajustando el tema en el sentido de que no se nos caiga la obra pública y que todos los proyectos que tenemos con los municipios, con los que estamos trabajando juntos, acá el municipio está haciendo un gran esfuerzo, así que bueno, acompañando todo este desafío y obviamente contribuyendo. El plan provincial son fondos de la provincia. Y bueno, es una obra muy buena para todo el vecindario de la libertad, son obras muy buenas, digamos, tanto para el recorrido de los autos, para el que anda a pie y todo eso. Esperemos que esta obra, como esta, continúe en otros lugares de la ciudad. Bueno, estamos muy contentos, yo vivo en el barrio 25 de Mayo, estoy muy satisfecha y felicito al intendente por esta obra. Marió la pena la espera, ¿no? Marió la pena la espera y estoy muy contenta por ser vecina del barrio 25 de Mayo. Y bueno, acá como integrante también de la Cámara de Comercio, esta es una obra significativa, a pedido precisamente de toda la avenida, ¿no? Esta es una avenida que estamos esperando que se rehabilite y bueno, por grata sorpresa y como estamos viendo, bueno, con la iluminación, con la buena limpieza, nuevo pavimento, estamos disfrutando de este momento. Y bueno, todos contentos, acá como verán, hay mucha gente que se ha convocado y bueno, ese es el logro también, gracias también a la gestión que hemos tenido también de alguna manera para poder arribar a este momento, ¿no?